Esto es una belleza, me siento orgullosa Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, ya sabes, bueno, no sabes si estás aquí y me estás viendo en un cama triste Si no me conoces, mi nombre es Nelly, pero si has visto esta carita en otras ocasiones, me puedes decir con mucha confianza, Nelita Ya sabes que te puedes suscribir, darle like, compartir, comentar Si días atrás yo estaba en esos días de ocio, relajando el cuerpo, tirado de la cama Descubriendo qué cosas nuevas y locas hay en YouTube Uno de esos videos era emitiendo a Tasty o Tasty Desmitiendo postres y comidas esculturales monumentales Vi un postre de Dakota Bakery, se llama el canal, hace videos en YouTube y hace postres Mamanea Elegí uno que, oh por Dios, hay que darle un aplauso a esa persona que se encargó de pensar cómo comer cereal de una manera loca, de una manera... ¡Bomba! Vamos a hacer un plato de cereal o un bowl de cereal para comer cereal Vamos a ver si es tan fácil, rápido y lo mejor aún si no sale He hecho mini cheesecake de Oreo, he hecho tortas de Oreo, he hecho helados y otras cosas interesantes que no me han salido Si quieres hacer otro video de Desmintiendo, pues te invito a que lees un like y que lo compartas Porque el momento que lo compartes, pues llegamos a más gente Podemos hacer muchos más videos de esta clase Que le des a la campanita Si no has hecho esto, es porque no has tenido infancia Empezamos Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro bowl Ella tiene uno de plástico, yo encontré uno de vidrio Es el plástico que ella dice que hay que poner aquí Nuestro cereal no se vaya a pegar luego en el bowl Tenemos que cubrirlo con plástico para que no se nos pegue y hasta el fondo No sé cuál es la parte... Bueno, entiendo que aquí hay una parte donde se pega Que me imagino que es esta parte de aquí la que se pega ¿Será? No se queda pegado, a ver, parece que ahí se está quedando pegado Ella veo que lo hace ver tan fácil Yo lo tengo medio arrugado Vamos a intentar Vamos a coger otro poco y lo vamos a echar de esta manera Char Lo vamos a colocar... Ay Dios mío, qué difícil A ver, este es el primer problema, amigos Debería de ser súper fácil, pero no es fácil Si ven que aquí hay unas partes que no se han cubierto Lo voy a cubrir de plástico Se me rompió Fracaso como repostera Ella lo hizo creo que en 5 minutos y yo llevo de aquí como 20 minutos Lo otro que dice es que es importante ponerle cinta scott en los lados Mejor si en los bordes le ponemos cinta adhesiva para asegurar súper bien el plástico Y luego vamos a tomar otro bowl u otra terrina que sea apta para el microondas Para mezclar todas esas ricuras que son más melo, mantequilla, chocolate Que sea una masa mezcla chicloso, muy rica para que el cereal esté compacto La mantequilla, los malvaviscos Y una parte del chocolate Ahora vamos a llevar este delicioso bowl al microondas a máxima potencia por dos lapsos de 30 segundos Es decir, lo metes 30 segundos, sacas, mezclas muy bien, lo metes otros 30 segundos, mezclas muy bien y listo Ok, cuando ya tengamos nuestro merequetengue, tiene que quedarte una mezcla así como media pastosita Es por los más melos Vamos a mezclar esto con el complejo Para músculos aquí mezclando esto Miren, miren, se da patitoso Ella dice que lo echamos rápidamente Eso pesa demasiado Uy Mezclar el cereal con marmelo, mantequilla, chocolate Es una explosión de dulce Vamos a hacer que el cereal suba Echarle fuerza a la mano, al brazo, echarle la pepa ahí para que comience a subir el confort Ella dice que luego de haber Un poquito de chocolate, me descubrieron Bueno, lo otro es derretir nuestro chocolate Uy, ya me manché No tengo futuro en la cocina Derretidito para luego aplicarlo y ponerlo encima de esto En verdad espero Dios mío, ¿cuándo me hice eso? Por favor, ignóralo Háganle cuenta que no existe, que no está Si tú también quieres decirle que te desmanchas así Por favor, déjame en los comentarios para darnos apoyo moral Está hecho mi bowl Está hecho mi bowl Vamos a llevarlo a la refri por una hora Amigos, acabo de sacar el bowl del cereal Me puse a lavar esta blusa Mientras esto se congelaba No me iba a presentar en el momento de la gloria a ver si esto funciona Ella no muestra cuando lo lleva al recipiente Lo puse en este botecito de agua Que pueda salir fácilmente Y esto ya está suavecito Esto es una belleza Me siento orgullosa Es que esto nunca salió en mis videos Por cierto Por cierto El Ay no, mira estas balas y me descomiendo ¿Puedes ponerme así por aquí? Ay, ay, no sale El día de hoy vamos a hacer que pruebe mi hermano Para que me dé el visto bueno Él va a tomar una cuchara Y yo también voy a poner la otra cuchara Y vamos a probar Pero primero conozcan Él se llama Mario Porque le cariño Le decimos marito Está guadito La diferencia es que puedes hacer esto Amigos, eso ha sido todo por el video de hoy No se olviden de suscribirse Darle like Y compartir Este video Ay no, es que no sales tú Porque eres muy alto